Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, aunque a algunos famosos les molesta ser comparados con otros actores, lo cual, obvio, a cualquiera le molestaría, Matías Novoa asegura que le gusta, fíjese nada más, es uno de esos raros, que a él sí le gusta ser comparado con sus colegas. Escuche quién se trata, se ha de querer comparar con... con alguno, como Alan... Belón o alguno de esos. Puede ser, Verito. Puede ser, ¿verdad? Alan Belón. A pesar de ser uno de los actores con mayor arrastre entre las mujeres, Matías Novoa asegura no vivir preocupado por su aspecto físico. Sin embargo, esto no siempre fue así. Se me ha pasado muchísimo. La verdad, yo creo que años anteriores sí era un poquito más fijado en todo, pero ahora ya no me he cubierto tanto, la verdad. Me enfoco en otras cosas más importantes. Ya no me preocupo tanto de comidas ni eso, o sea, disfruto la vida así, tal como es. Me enfoco en el amor que le tengo que entregar a mi hijo. Tras siete años de vivir en México, la galanura de este chileno ha sido comparada con la de William Levy, situación que al parecer en nada le incomoda. Muy padre, porque es una persona exitosa. Y entonces, si me comparan con algo exitoso, yo feliz. O sea, imagínate. Y siempre hay que ser también humilde, ¿no? Sacarle a cada persona que te cruzas en el camino. Yo me he cruzado con muchos actores que son actorazos, que tienen un talento impresionante. Absorbo muchas cosas de ellos. Aunque actualmente mantiene un noviazgo con María Fernanda Yepes, Matías es padre del pequeño Axel, hijo que procreó con la también actriz María José Magán, con quien llegó a tener serios conflictos, los cuales, asegura, ya quedaron en el pasado. Estábamos llevando una relación muy bonita ahorita, muy pegados, estábamos todos los días juntos y dejarlo sí es fuerte. Ya sabes que nos faltan las revistas amarillistas que dicen que si no tienes buena relación con la mamá y que esto afecta la relación que tienes con tu hijo, ¿qué hay de cierto? Ya está todo olvidado, está todo perfecto. Estoy muy contento también con eso. Estamos sanando relaciones, cerrando ciclos, es parte de la vida. Entonces, creo que la mejor manera de llevarnos bien y darle mucho amor a... Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.